Yo te quiero así Todos quieren saber Cómo viví sin ti Les digo, no lo sé Y deben comprender Mi soledad total Pero voy a empezar La vida sigue igual Ahora sé Que todo es soledad Tu sombra seguirá Minando mi ansiedad Y tú verás Un día me querrás Seguro tú querrás Retornar junto a mí Tú me amas también Me has dicho alguna vez Yo creo que el amor Ha muerto entre los dos Quizás debas saber Que siempre te amaré El amor sí se fue Ha quedado solo en mí Ahora sé Ahora sé Un día tú querrás Seguro tú querrás Volver junto a mí Con lo que tú querrás Yo creo que el amor sí se fue ¡Suscríbete! 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 Tener